Bueno, entonces de lo que vamos a hablar ahora es acerca del enfoque de lumbalgia. Bueno, vamos a hablar acerca de la lumbalgia y cuál es el enfoque que deberían darle. En cuanto a la anatomía, primero hay que saber la anatomía de la columna vertebral. Y como pueden ver acá en la imagen, las vértebras de la columna son 7 vértebras cervicales, 12 rosales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Y normalmente la columna vertebral tiene unas curvaturas que son por fisiología normal que deberían tener, por ejemplo, en la parte cervical, tiene una lordosis, luego tenemos la parte de la cifosis y finalmente en la parte dorsal y finalmente en la columna lumbar tenemos la parte de lordosis. Acá igual pueden ver esta imagen. Entonces tenemos la lordosis fisiológica que es en la parte cervical, luego tenemos en la parte dorsal que vendría a ser esta zona de acá, tenemos una cifosis que es normal, o sea, que se visualice así. Y en la parte lumbosacra también nuevamente tenemos lordosis y eso de ahí es normal que deberíamos tener a nivel de la columna. Vamos a hablar netamente de lo que es la columna lumbar porque en eso se basa la lumbalgia, ¿no? Que va a haber una afectación de la parte de la zona lumbar de la columna. Entonces, como habíamos visto en la zona lumbar tenemos cinco vértebras lumbares como pueden ver acá y tenemos acá la vértebra, los discos, vértebra discos. Esta zona de acá representa el disco intervertebral y por acá vemos, bueno, estos son raíces nerviosos que van saliendo a través de los agujeros de la zona lumbar. Entonces mide más o menos de 15 a 20 centímetros de longitud y tiene, como habíamos mencionado, una lordosis fisiológica. Las vértebras lumbares, normalmente todas en general, tienen la parte del cuerpo, tienen la apófisis espinosa, las apófisis transversas, el agujero vertebral, los pedículos que están por esta zona y entre vértebra y vértebra hay el disco intervertebral que está formado principalmente por el núcleo pulposo y por el anillo fibroso. Casi el 80% del disco tendrá prácticamente su consistencia que viene a ser de agua y el anillo fibroso, este de acá, imagínense, es como si fueran capas de cebolla que cuando hay una fisura, una ruptura de esto es que van apareciendo las hernias porque este núcleo pulposo intenta salir a través de estos anillos fibrosos que se pueden desgarrar o romper. La columna lumbar está formada también por los ligamentos. Esta tenemos, es una vista lateral, ¿no? Tenemos el ligamento longitudinal anterior que ven acá, ven el ligamento longitudinal posterior, este de acá es el ligamento amarillo que revista esta zona y este de acá también es el ligamento supraespinoso. Entonces, igual le habíamos mencionado, tenemos vértebras, tenemos la parte del núcleo pulposo de los anillos fibrosos que están concéntricos alrededor del núcleo. Y como les mencionaba, cuando hay una hernia discal que vamos a ver más adelante, se va a producir una ruptura de este anillo, ¿no? Del anillo fibroso y el núcleo pulposo prácticamente va a tratar de salir por esta zona y es que se forman las hernias con las probables alteraciones o compresión de los nervios. Esta es otra imagen, de igual manera, miren la cantidad de ligamentos que tienen, discos, vértebras, los ligamentos y este también tenemos los ligamentos interespinosos. Normalmente, en la zona lumbar hay un ángulo que nosotros vemos que es el ángulo lumbosacro. Y este ángulo lumbosacro, normalmente pueden ver acá de L5S1, que es esta zona, y de L5S1 el ángulo debería ser de 30 grados, que esto es lo habitual, lo que debería normalmente observarse. Este es un ángulo normal. Pero si logran ver, entonces acá este es L5, esta es la zona sacra, trazan una línea acá oblicu, y acá un horizontal, y este es el ángulo que estamos viendo acá, que es un ángulo de 30 grados. Pero si logran ver en esta imagen, hay pacientes en los cuales presentan un aumento de esta lordosis, que decíamos de la lordosis fisiológica. Y este ángulo podría ser mayor a 30 grados, y a veces esto se asocia con dolores a nivel de columna lumbar. Y también hay pacientes que ya no tienen un aumento de la lordosis, sino al contrario, se encuentra más rectificada la columna, una disminución de esta lordosis, y el ángulo de igual manera se achica o se disminuye, y ambos casos condicionan dolor. Entonces la lumbargia en sí va a ser obviamente un dolor que va a estar localizado en la zona lumbar, acuérdense que es debajo del borde inferior de las últimas costillas, porque tenemos D12, y después de D12 vienen ya todo lo que sería la zona lumbar, hasta prácticamente la zona glútea, y cuando ya hay una lumbosiatalgia, este dolor lumbar que está afectando o comprimiendo el nervio puede irradiarse inclusive por la parte posterior de la pierna, no solamente abarcar muslos, sino región lateral de la pierna, e inclusive llegar a los pies. En cuanto a la epidemiología, afecta 15 o 20% de la población, porque es común, las lumbargias son frecuentes, y llega al 50% en las personas con alguna actividad laboral. Más o menos 1.5 o 2% se presenta con problemas del nervio ciático, y un 60 o 80% de las personas tendrá al menos un episodio de lumbargia en su vida, porque la lumbargia es sumamente común y es una de las cosas por la cual los pacientes llegan a emergencia. Es más frecuente en la edad media de la vida y generalmente en el sexo femenino, y la primera presentación de lumbargia es más frecuente entre los 20 a 40 años, y la compresión o la afectación del nervio ciático entre los 35 a 50 años. ¿Cómo normalmente clasificamos a la lumbargia? La lumbargia se clasifica como aguda, menos de dos semanas, subaguda entre dos semanas a tres meses, según esa literatura, y lumbargia crónica, más de tres meses. Según algunos autores, cuando ya hay más de tres episodios de lumbargia aguda en un año, entonces ya debería clasificarse como una lumbargia crónica, ¿no? Entonces, por el punto de corte, más o menos son los tres meses para diferenciar una aguda de algo crónico. ¿Qué otra forma uno puede clasificar a la lumbargia según el tiempo? Lo que habíamos visto, aguda y crónica o la subaguda. Lo otro que es muy relevante, sobre todo en reumatología, es la etiología. Esto es una de las cosas que sí tienen que tener bastante en cuenta, porque para nosotros, más que el tiempo, nos interesa esto, ver si es una lumbargia de características inflamatorias o es una lumbargia no inflamatoria. Y vigilar siempre lo otro relevante son los signos de alarma, ¿no? Con signos de alarma o sin signos de alarma. Entonces, tenemos las causas del dolor lumbar. Habíamos mencionado que puede ser causas mecánicas, causas no mecánicas, tanto de origen raquidio como de origen extra raquidio. Entre las causas mecánicas, ¿qué quiere decir mecánico? Es algo que está produciendo una afectación por movimiento a nivel de la columna lumbar, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenga una hernia, una hernia a nivel de la columna lumbar, una protrusión del disco, que tenga artrosis. Esas son causas mecánicas de dolor lumbar, que la mayoría son inespecíficas. Y las no mecánicas tienen que ver mucho con las inflamatorias. Habíamos hablado en general de las espondilitis, las espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la osteitis condensante del ilíaco, la parte de tumores, tumores veninos o malignos, neurinomas, meningiomas, osteomas, malignos como mieloma múltiple, metástasis de mama, pulmón, próstata o infecciones como por ejemplo la tuberculosis y la brusela, que es la micobacteria y tanto la brusela son las que más afectan la zona de columna, ¿no? De columna lumbar o dorsal inclusive. Y metabólicas tenemos Paget, osteoporosis, osteomalacia o psicógena. Y dentro de las extra requidias podría ser como que un dolor referido como por ejemplo a nivel de la cadera o a nivel de sacroiliacas que se irradia a nivel de la zona lumbar, un aneurisma de la aorta, algún problema digestivo, geniturinario. Entonces, como pueden ver, las causas de dolor lumbar son múltiples. Entonces, para ello uno tendría que diferenciar o tener bien en claro si es una causa mecánica o se trata de una causa inflamatoria. Y para eso te ayudan los exámenes y la, bueno, primero la parte clínica, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un dolor lumbar de etiología inflamatoria de etiología mecánica? Primero, siempre la parte epidemiológica es importante. Entonces, tenemos la edad, por ejemplo, en pacientes que tienen un dolor lumbar inflamatorio, imagínense un espondilitis anquilosante que es una enfermedad autoinmune que afecta generalmente a varones, pero es pacientes jóvenes. Entonces, menos de 40 años, ¿no? Por ejemplo, acá es inflamatorio. Aquí otra característica hace que sea inflamatorio es que el inicio es insidioso, puede alterar el sueño, esto es también típico, que va a dar una rigidez matutina. Y lo que siempre nosotros, ¿cómo diferenciamos uno de otro es por la parte del ejercicio? Entonces, si el ejercicio físico hace que mejore, o sea, si el paciente con actividad física mejora, se trataría de un cuadro inflamatorio. Es como las pacientes que tienen artritis reumatoide. Cuando tienen artritis reumatoide y la mano está inflamada, la paciente, cuando se levanta, se levanta rígida, igual en la columna, se levanta rígida, pero conforme van haciendo actividades, eso de ahí va como que se va soltando, como si se fuera soltando y eso aminore el dolor. Entonces, la inflamación que hay en las articulaciones, por ejemplo, por artritis a nivel de manos, es parecido al cuadro clínico de la inflamación que va a haber en la columna, con la actividad física mejora. En cambio, por ejemplo, si yo tengo una lumbalgia de tipo mecánico, una hernia, imagínense una hernia, si yo hago ejercicio y empiezo a cargar cosas, empiezo a mover, obviamente que el dolor va a empeorar porque tengo una hernia o tengo artrosis o tengo un problema que es netamente mecánico y con la actividad física, esto de acá empeora. Con el descanso, si tengo una hernia, va a mejorar porque normalmente se les dice que reposen. En cambio, el inflamatorio, con el descanso, empeoran. Si tú el paciente se recuesta es como que prácticamente le empieza el dolor más intenso. Ahora, en cuanto a los síntomas sensitivos y motores, bueno, en inflamatorio, como hemos visto las patologías, espondilitis anquilosante, artritis psoriasica, bueno, pueden tener otra afectación de otros órganos como psoriasis, alteraciones de la mucosa, de genitales, gastrointestinales, fiebre. Los marcadores, acá lo que tenemos que buscar es una analítica de un problema inflamatorio, de una espondilitis anquilosante. Hay marcadores que nosotros usamos que es el HLA-B27 para espondiloartropatía seronegativas que son las autoinmunes, el bloque de las enfermedades autoinmunes que afecta a columna y reactantes de inflamación como BCG y PCR. En radiografías, para nosotros sí es los indesmofitos que ya van a ver seguro cuando en general hablen de espondilitis anquilosante que son prácticamente la fusión de esto de acá para que más o menos, bueno, igual tengan una idea porque no sé si lo toquen todos. Los indesmofitos es la fusión de esto de acá. Prácticamente se fusionan en vertical toda la zona de la parte de las vértebras y esa es diferente de un osteofito. El osteofito sale horizontal y el sindesmofito nace así, es la fusión de esto de acá. Por eso hace la columna en caña de bambú así, en vertical y prácticamente hasta que esto con esto se fusione. En cambio, el osteofito es el picó del oro que ven así y es de esta zona y por ejemplo acá igual así que es en horizontal y son, esos son como exterescencias óseas y esto sí tiene que ver con artrosis. Entonces, son totalmente diferentes y hay alteraciones como la cuadratura vertebral que hacen que las vértebras se pongan cuadradas en espondilitis anquilosante y en cambio en un compromiso mecánico son las alteraciones como artrosis, como los osteofitos que van a ver, la desviación de la columna, etcétera. Entonces, el diagnóstico principalmente hay que diferenciar las causas que sean inflamatorias de la mecánica. Inflamatorias tenemos las espondiloartritis seronegativas, valorar infecciones, tumores siempre y lo mecánico, la artrosis, estenosis del canal, las hernias discales y lo que habíamos dicho en cuanto a sexo inflamatorio principalmente en varones jóvenes ya, en menos de 40 años. ¿Cuáles son los puntos claves en las sospechas de las causas inflamatorias del dolor lumbar? Lo relevante es la edad como les dije, si ya tienes un paciente joven que se está quejando del dolor lumbar y ves que las características o sea, tienes que ver si es inflamatorio entonces eso es importante descartar si es autoinmune, ver si es que es una espondilitis anquilosante que empieza con rigidez articular matutina que tiene limitación para realizar los movimientos, puede haber inclusive artritis periférica y otros síntomas asociados como por ejemplo ya síntomas no necesariamente articulares como por ejemplo lesiones dérmicas la colitis uretritis y antecedentes familiares si tienes un familiar por ejemplo si papá mamá ha tenido psoriasis habría que ver si el paciente también podría estar desarrollando una artritis psoriasis entonces acá la parte epidemiológica sobre todo para etiología inflamatoria es importante ¿qué otros signos de alarma uno debe ver en las lumbalgias si tenemos que ver por ejemplo el famoso síndrome de cola de caballo eso ya es afectación a nivel de la columna netamente lumbar de la zona lumbar de la columna y afectación sobre todo del déficit neurológico que puede haber entonces hay que ver si el paciente tiene dificultad en la micción incontinencia fecal o pérdida del tono del esfínter anal hipoestesia en silla de montar en la zona de ano de periné o genitales pérdida de la fuerza en las piernas con alteraciones en la marcha y obviamente que esto es asociado al déficit neurológico progresivo entonces ya esto de acá generalmente estos signos de alarma están más asociados al compromiso mecánico porque por ejemplo espondilitis anquilosante un compromiso inflamatorio no hace generalmente estas afectaciones sino es algo más mecánico ahora los famosos red flags o señales de alarma o banderas rojas en las lumbalgias agudas que habíamos visto la vida de presentación tienes que diferenciarse es una causa traumática que el paciente haya tenido de repente un traumatismo y tenga una fractura vertebral si el dolor es constante progresivo sobre todo si no es mecánico eso también un poco como que alarmarnos y empezar a buscar causas de por qué es un dolor inflamatorio puede estar asociado a un dolor torácico bueno a uso de corticoides orales drogodependencia VIH pérdida de peso evaluar la parte neurológica entonces el diagnóstico está basado uno en la historia clínica que debes ahí si es importante la anamnesis preguntar hace cuánto tiempo el dolor si mejora con el ejercicio empeora con el reposo en general toda la parte de anamnesis y es importante porque nos va a permitir ir pensando qué etiología podría ser la exploración física y las pruebas diagnósticas o los exámenes auxiliares que muchas veces utilizamos en el examen físico siempre observación primero visualizar a veces hay pacientes que pueden tener escoliosis congénita pueden tenerla con una chuca ya de nacimiento y ver luego obviamente hace que el paciente también haga movimientos de flexión hacia adelante de extensión hacia atrás de inclinación lateral y la parte de rotación el examen físico la palpación sí que nos tenemos que diferenciar si es espasmos musculares de repente tiene una contractura muscular que sería la etiología mecánica o sea el movimiento empeora y con el reposo mejora si hay puntos dolorosos no descartar de repente puntos dolorosos de fibromialgia que también podría estar encubriendo los síntomas si hay masas por ejemplo alguna palpación de algún tumor o algo que se pueda ver entonces la visualización la parte de escoliosis ver posturas ver la parte de ambos hombros la parte de ambas caderas de trocánteres para ver si están alineados y también es importante hacer maniobras en general maniobras por ejemplo la segue que es una de las maniobras que creo que todos conocen que se eleva el pie lo ideal es hasta 30 grados más o menos 30 70 grados que debería elevar el paciente empieza a sentir dolor a nivel de la región posterior de la pierna y esto de acá se relacionaría a un compromiso radicular un compromiso del nervio la parte del nervio y bragar que es otra maniobra en la cual se hace apenas el paciente igual manera se eleva la pierna el paciente siente dolor se baja un poquito la pierna y se hace esa dorsiflexión del pie y esto de acá también debería traducir dolor y es un examen una maniobra que se utiliza para la tracción para evaluar compromiso del nervio entonces si tengo la segue positivo esto me estaría hablando de un compromiso radicular o sea que si hay una afectación de la zona del nervio el examen neurológico es sobre todo averiguar qué raíces nerviosos están comprometidas y afectadas por ejemplo se hace que el paciente haga marcha de talón punta que explora reflejos el reflejo patelar el tibial posterior el aquilio y por ejemplo acá tenemos la localización la zona de localización de la parte de los de los raíces nerviosas L4 L5 S1 entonces L4 miren más o menos por dónde vendría la distribución de cómo va la fibra L5 es la parte lateral de la pierna inclusive miren el primer dedo del pie y S1 toda la zona lateral como pueden ver acá entonces la pérdida de fuerza por ejemplo L4 en la zona de L4 tenemos para la inversión del pie para L5 la dorsiflexión del dedo gordo y para S1 la inversión del pie y esto de acá los reflejos que se encontrarían afectados en L4 el rotuliano que generalmente permanecen intactos y la parte de la zona sacra S1 es la parte del tendón de esquiles luego que se ha evaluado la parte neurológica que también es importante nosotros tenemos otras maniobras para sobre todo ver las características del dolor inflamatorio del dolor mecánico entonces dentro de las maniobras principalmente lo que vamos a evaluar la parte de la columna vertebral una de las curvaturas que hemos visto palpar las apófisis espinosas y todo lo que son músculos para espinales para vertebrales buscando contracturas y la apófisis espinosa también me permite si yo palpo por ejemplo acá todas las apófisis acá entonces apófisis espinosa uno debe palpar que están en línea recta pero si uno empieza a palpar por acá normalmente te vas a dar cuenta que las apófisis espinosas están girando entonces esto de acá ya te habla de una escoliosis clínica lo ideal es solicitar una radiografía entonces en esta zona de las curvaturas que hemos dicho no solo anterior también ver la parte de contractura y ver por ejemplo maniobras en columna tenemos la maniobra de Schroeder que es hacer un movimiento de flexión lumbar que deben haber visto acá les voy a tratar de explicar uno toma la zona superior de las espinas ciliacas anteros superiores y más o menos con las dos manos yo trazaría si esta es la zona superior que yo he palpado de acá a acá trazo una línea media imagínense trazo un punto entonces imagínense que salga acá mi punto de trazo luego con un centímetro valoro hacia arriba 10 centímetros 10 centímetros hacia arriba con la regla y vuelvo a marcar acá hago mi otra marca y luego le pido al paciente que flexione que se agache tocando la punta de los pies y eso de ahí debería extenderse como mínimo hasta 5 centímetros como logran ver en esta zona o sea acá imagínense esa es la parte posterior esta es la zona de los glúteos acá han hecho el trazo el primer trazo acá está el segundo trazo y se le pide al paciente que flexione y debería haber una extensión de esa medida con el centímetro lo ideal es hasta 5 centímetros por lo menos entonces eso de ahí se considera que es normal ah si yo tengo un paciente que tiene espondilitis anquilosante esta es una de las principales maniobras que uno hace puesto que no debería acá casi no extiende extiende 1 a 2 centímetros pero no llega a la extensión alguna literatura dice de 3 a 5 centímetros ya más o menos la extensión que debería haber en maniobra de Schauber pero como les digo si ves que el paciente al flexionar llega 1 a 2 centímetros eso se considera patológico ahora en cuanto a los estudios de imágenes para nosotros son útiles principalmente lo inicial lo que es más económico más barato una radiografía cuesta 50 soles creo que una tomografía de columna lumbar debe estar bordeando los 300 soles y una resonancia los 500 soles entonces el examen inicial y también que nos orienta más es la parte de radiografía como un primer examen tomografía observa muy bien la parte ósea ve parte hueso y la resonancia magnética nos ayuda mucho en visualizar la parte de discos discos ligamentos que no puede ver la parte de tomografía la petición de radiografía de columna lumbar en la primera visita bueno por sospecha de una fractura vertebral que eso es otro dato que a veces se puede solicitar por la parte de fracturas que hubiera si hay un paciente uno que hemos visto la parte del paciente joven que más o menos hemos tratado de diferenciar que nos ayuda mucho la parte clínica otra cosa las radiografías generalmente para que yo no te cambies de fusión a nivel de las vértebras de sindesmofitos en la espondilitis anquilosante tienen que haber pasado por lo menos cinco años no son tan no nos ayudan tanto al inicio en un dolor lumbar inflamatorio lo que nos ayuda ahí en un dolor lumbar inflamatorio son las resonancias a diferencia de repente de un dolor mecánico que la radiografía nos va a ayudar mucho más imagínense un paciente un adulto mayor más de 50 años que tenga un diagnóstico de osteoporosis y que yo piense que tiene una fractura una radiografía me ayuda a sospechar esto y poder visualizar si tengo mi paciente que estoy sospechando también una fractura y de repente ha tenido corticoterapia crónica entonces acá también me ayuda mucho la radiografía bueno los pacientes mayores de 70 en general o cualquier paciente que tenga osteoporosis pueden hacer fracturas a nivel de columna y ahí uno debe sospechar también por la parte clínica y la parte de olor entonces miren esta radiografía las vértebras deberían ir más o menos así no sé si logran ver así como se ve en esta imagen acá bueno ahí más o menos y miren esta vértebra de acá si se dan cuenta bueno acá en esta zona ven toda esta parte blanca que está en esta zona de las vértebras esta es una zona de que se ha aplastado la vértebra bastante esclerosis se ve pero si ven la forma acá perdido altura viene así 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 y ahí más o menos así entonces acá hay una esta se llama una fractura es una fractura probablemente acaba por fragilidad puede ser asociado a osteoporosis pero se ha perdido toda esta zona de la vértebra entonces esto de acá la radiografía lo visualiza muy bien y es un examen que nos ayuda entonces ahí pueden ver nuevamente a ver miren esa zona igual hay una pérdida se llaman fracturas en cuña fracturas por aplastamiento y esto de acá da obviamente un dolor lumbar da un dolor lumbar en la zona en la parte dependiendo de qué vértebra sea entonces normalmente las vértebras deben ver así y miren acá las fracturas que uno también tiene que visualizar que otro la parte de radiografía nos ayuda también por ejemplo a ver las famosas listesis que la listesis es la vértebra prácticamente que se ha desplazado de su sitio y como ven en la parte izquierda acá vemos una listesis degenerativa de L4 L5 debería verse así miren imagínense debe mantenerse la curvatura bueno ahí debería ser así pero si se dan cuenta estas vértebras esta vértebra no está no está dentro de la curvatura que debería estar este es L3 L4 L5 entonces acá hay una listesis de L4 con L5 entonces esta ha ido más hacia atrás y esto como pueden ver acá debería acabar y esto debería estar más hacia esta zona debería más o menos venir acá debería ser así así y ahí entonces esa es una listesis es un desplazamiento y esto de acá también condiciona dolor por ejemplo esto de acá es una causa de una causa mecánica de dolor lumbar y a la imagen de la derecha pueden ver una escoliosis degenerativa imagínense es una escoliosis bien marcada se visualiza todo prácticamente acá no logro ver vértebras porque están todas se ven como todas muy juntas como si estuvieran como si estuvieran prácticamente no hay espacio ¿no? dentro de lo no se logra visualizar la parte de discos antes que me olvide esta otra imagen también más o menos este debería ser el espacio del disco acá la radiografía no puede visualizar discos vertebrales pero indirectamente yo veo el espacio en cambio miren acá el disco cómo estaría prácticamente es una zona donde no se visualiza el espacio no se logra ver bien el disco igual en esta zona y acá pues prácticamente es una vista frontal ¿no? pero ahí definitivamente que está afectado esto es lo que les mencionaba de la espondiloartrosis que espondiloartrosis es artrosis a nivel de la columna lumbar y da un dolor de tipo mecánico y estos son los famosos osteofitos de los cuales les estaba hablando miren acá lo llaman también los picos del oro ¿no? picos del oro que hay a nivel de la columna miren en este de acá miren acá hay una que es más evidente que es esta creo acá sí se ve como pico del oro ahí y acá está el otro que más o menos o acá esto otro que está ay perdón esto otro que está muy evidente en esta otra imagen miren estos son osteofitos ¿no? es artrosis a nivel de la columna y eso de ahí condiciona dolor que es diferente al sindesmofito que les mencionaba el sindesmofito prácticamente es la fusión así que va a ocurrir de acá hacia acá como pueden ver acá así el sindesmofito va a crecer así en vertical y va a fusionar la columna y al fusionar la columna el paciente no va a poder hacer movimientos de rotación eso de ahí tiene que ver con un dolor de tipo inflamatorio los sindesmofitos ¿no? en cambio esto otro que estamos viendo acá estas excresencias óseas este es algo mecánico si el paciente flexiona si el paciente gira si el paciente rota va a sentir dolor pero es un dolor de tipo mecánico o sea que al movimiento empeora y con el reposo va a mejorar esta de acá es una imagen de resonancia magnética y como pueden ver la resonancia magnética acá es la zona vemos la imagen de acá mejor primero esta zona de acá la primera que es la degeneración del disco habíamos dicho que están formadas por vértebras estas son vértebras y estos son los discos lo que ven de celeste entonces el disco habíamos dicho que tiene su núcleo pulposo y el anillo fibroso pero se empiezan a producir a veces pequeñas fisuras y este núcleo pulposo empieza uno como a tratar de salir de la zona porque se lesiona se rompen fibras del anillo fibroso y trata de salir y por ejemplo acá esto es una protusión discal y este de acá es la famosa cola de caballo por acá pasan los nervios y entonces produce una ligera compresión a nivel del nervio igual acá pero la diferencia de este miren el disco acá se ve más gordito más hidratado como les he dicho generalmente es agua pero comparen con este disco que está como que más aplanado y no se ve tanto el núcleo más prominente y esto ya viene a ser una hernia miren acá el núcleo pulposo y el anillo fibroso miren como el núcleo pulposo prácticamente se ha salido totalmente de la parte de los anillos fibrosos y acá está una compresión evidente de los nervios a nivel de la columna esto de acá se traduciría en que el paciente va a sentir adormecimiento le vas a hacer el signo de la segue te va a salir positivo y el paciente va a tener dolor probablemente asociado a su radiculopatía que está haciendo a nivel de L5S1 y esta es la imagen por resonancia entonces miren el disco acá y miren acá cómo se está saliendo esto es lo mismo que esto miren cómo prácticamente el núcleo pulposo ha salido y está comprimiendo esta zona y acá tenemos lo mismo miren los discos lo ideal es que el disco se vea en esta toma como que hidratado que se vea gordo de forma circular y acá miren por ejemplo acá es lo mismo que esto pero es una protrusión discal de ambos pero no llega a ser esta hernia no llega a tener tanta salida del núcleo por eso esto de acá ya viene a ser una hernia y este lo conocemos como degeneración del disco a veces lo conocen también como protrusiones discales esto cuando haces tú el examen físico como les mencioné el paciente va a referir dolor se le puede solicitar luego una electromiografía y en base a la electromiografía también me orientaría si está haciendo un compromiso radicular acá hay otra imagen de resonancia magnética por ejemplo esta de acá es lo que les mencionaba una resonancia normal miren acá los discos se ven prácticamente en esta zona de color blanco miren acá acá este disco por ejemplo no se ve se ve totalmente distinto afectado y miren acá esta otra zona en donde ya esto es totalmente patológico que este disco ya prácticamente no se visualiza nada ya no está circular y en general estos tres últimos discos que serían L3, L4, L4, L5, 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 S1 están totalmente afectados y acá si en L5, S1 habría una hernia discal que está comprometiendo la parte está afectando la parte del saco dural y esto de acá obviamente va a producir dolor se va a producir en dolor y molestias en el paciente también hay que ver la parte acuérdense la resonancia nos ayuda a ver la parte ósea la parte de ligamentos de discos y por ejemplo acá tenemos una osteomielitis vertebral y se ve miren cómo se ve la afectada la vértebra afectación totalmente del disco intervertebral que ha perdido la forma y muchas veces ya se puede usar a veces contraste a veces gadolinio o dependiendo y me ve zonas de captación entonces por ejemplo una TV en general puede producir no solamente afecta a vértebra sino también afecta a la zona de disco y los exámenes auxiliares como la resonancia nos ayudan acá tenemos esto es lo que les mencionaba la zona por ejemplo esta es su presión grasa es una resonancia magnética con su presión gase con este por ejemplo que le han hecho gadolinio y acá es un dolor agudo y miren acá la afectación bueno acá ya hay de por sí hay una desviación totalmente la columna y una listesis miren cómo están las vértebras están totalmente desalineadas pero acá se visualizan zonas de captación de contraste pero cuando se vuelve a hacer por ejemplo este era un caso clínico en el cual hicieron un comparador después por ejemplo de 20 meses se vio que al final era de una etiología netamente mecánica porque prácticamente no había habido ningún cambio se mantenía en el mismo espacio pero miren toda esta listesis se trataba de una osteofondritis erosiva una afectación netamente de columna pero como les digo nos ayuda a ver visualizar también las estudios de imágenes si se podría tratar de una infección o de un tumor también a nivel de columna y chicos más o menos eso de ahí ha sido un pequeño enfoque de cómo tienen que tratar de entender la parte de lumbalgia o sea lo más relevante creo que de toda esta charla que lo que tienen que sacar el mensaje acá es diferenciar una lumbalgia mecánica de una lumbalgia inflamatoria para tratar de sobre todo diagnosticar tempranamente etiología autoinmune como le mencionaba las famosas espondilortritis eronegativas eso sería todo entonces chicos cuídense ya nos estamos viendo seguro en alguna otra ponencia que por ahí me va a tocar dar se va a tocar y se va a tocar